Continuamos aquí porque, pasa de todo, salió otra cosa a la luz Chenta, yo solo le voy a preguntar y ya usted habla con la persona porque Jucho anda diciendo que la comida que usted dio no estaba muy buena porque se empachó y le hizo mal a mi me dijo, es que me hizo mal la comida se informa fue una tarde este día ¿y cuántas te comiste? ¿una? y con una le hizo mal que raro que le hizo mal porque a nosotros no nos hizo mal para que no porque ya era tarde porque no había ni desayunado por eso digo yo que es raro que te hizo mal es que ya era tarde y es que llevo almuerzo a las 12 del día Chucho ¿quién te llevó comida ya? ninguno pero por qué, Chucho pero por qué decir que solo uno si cuando veniste aquí volviste a comer otra vez pues solo un plato del que me dieron aquí y solo uno y solo uno sí puede ser que hagas comido él bastante no hombre se comió las patas por eso le dejó dolor de esto no hombre se comió mal yo le rompió ese pollo y me dijo no hombre no dejá mi pollo me dijo vos pajera vos ahora y si le enseño la prueba que tomé que a la chintera que? que prueba? que prueba usted es un chismoso vos tenés la de perder mejor decirlo de una vez no hombre solo un plato que me comí ¿quién te dio pollo? ninguno ¿cuántos platos te comiste? todo es hablador ¿por qué? porque él anda hablando y ya ves que solo a él le hizo mal porque a nosotros nadie nos hizo mal pero solo el que me dieron aquí ¿cómo dice Laura que te comiste tres pedazos? solo el otro que... que enseñe la foto a Titi ¿qué foto? yo porque no estaba nosotros en los pasteles a mi huevo y mire que... y su amiga de la chintera es? la hace un pedacito y va a dejar después yo no sé por qué es un chismoso ustedes mucha vete no nos sobreviaba mucho mire si todavía no iban dando la comida y él ya estaba comiendo allá atrás vamos a ver vamos a ver y no te lo hartaste la hartamos no me lo harté hasta vos comiste no hasta vos comiste no no solo vos comiste hasta vos metiste la mano Willy mira te cerró los ojos hasta vos metiste la mano y cerró los ojos acercate 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 y decirle a la chintona no mire la madre le llevo un plato de comida por eso vine con dolor de estómago pero yo no tengo la culpa pero por qué de primero te dieron a vos pero yo no fui a meter la mano allá pero la mandaste a la madre imaginate de tanta hartada que te dice estás diciendo que te hizo mal pero me hizo mal a día que le dieron otro plato y yo no estaba hablando que le hizo mal que hambre tenía y va de comer plato 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 y está en la cara la chinta vos y la estoy viendo no la estoy viendo pues si pero vos por que no pero yo no tengo la culpa chinta yo no fui a meter la mano en la comida vete bien suavecito no te dejaste hablar porque la comida no estaba bien que la comida te hizo mal es que así estaba diciendo la comida no estaba bien me hizo mal por qué no dijo mejor me aburrí o algo me aburrí me aburrí me aburrí como otra excusa no tenes pues la señora donde está está comiendo allá no allá y por que andamos comiendo allá allá porque de bien se ve la garganta allá de mi lado mira hasta los ojos cierre si no allá se ve por la mitad por eso no le había alcanzado la comida pues si hasta los ojos cierran pero la manga por que hace eso pues usted le dio comer ya viste que te dije que estaba rica la manga estaba rica lo que pasa es que me empache porque ya era tarde de comer pero si habías comido antes porque eso fue antes usted me dijo que la manga como que a usted le importa pero esta bien que te viera dar porque no estés hablando allí no andes diciendo cosas que por nuestra comida no chenta usted todo le mira en la cara de disculpe la palabra no se si se ofende perdón de pendeja por que? disculpe chenta ya le dijiste a la maga a la chentora quien vino a dejar un regalo cuando ella no estaba? no ah también y ahí si no dijo nada elena y ahora vos también ni lo abracé yo le dije andate porque yo no te quiero ver aquí deja el regalo y te vas pues si vas y quieres dejale el regalo a la nena eso es lo que me cae mal de vos poco hombre le dijo y vaya que no hicieron problema aquí y ahí va y quien le dijo a ella que viniera? yo no le dije nada a ella ni yo el elmer ella dijo que vos le dijiste ah ni siquiera lo invité también y vos estas igual que el Jucho no te hagas algo hacete para acá Jucho este Jucho se aleja este Jucho se aleja la otra metió la mano Jucho levante sus alas porque mire estos dos o los tres digamos así el elmer la maga y Jucho a ustedes yo solo le vine a abrir los ojos a la chentona vaya y por que no me dijiste nada que la maga había venido y mire te han pasado tres días y como te voy a decir yo si solo lo voy a dejar y se quedo ahí y se vino? vos le dijiste aquí no porque vamos a tener problemas por eso solo voy a dejar y pues se vino hablo con vos vaya cuando yo le estaba diciendo que te vas de aquí yo le dije mejor vayase maga porque la chenta va a venir por eso me hubieras dicho mira la maga vino me lo has dicho porque a mi no le ha dicho nada pero como te voy a decir en ese momento tal vez vos te alteras vas a hacer problemas los problemas los quería también el que quiere que usted le diga si esta bien que venga mi hermana agarremonos de la mano pues si porque yo no le he dicho nada a la maga también porque yo le dije a la maga que no viniera porque yo igual no quería tener problemas y yo no lo invité también y ya no hubo problema nada hablele a los dos a los tres Jucho también a los tres a los tres porque la maga le tiene que explicar porque le esta dando la comida pero yo no le dije a la maga que mejor trae comida bien vos le dijiste porque porque este hombre la invitó y yo ni cuenta me di porque saber ni lo invité vos si compro este regalo yo no se que intención trae vayan en los regalos que estan ahí yo ni cuenta me di saber cual era su regalo de la maga ni yo ni asunto le puedo ahí ponerlo le dije yo una carta creo que le escribió que la metió por eso no para eso yo no vi nada o ese regalo fue el que traía el pistol ese no lo trajo ese no lo trajo ella ese el suscriptor lo trajo el que vino el vendedor pues si porque el mismo me dijo cuando se fue como Willy menciono cartas yo dije yo tal vez ese no pero ese el suscriptor lo trajo porque ese ratito el me dijo ahí cuando y bien se le notó el regalo me dijo ahí se fija porque ahí le puse sus doscientos que estaba la nena me dijo vaya le dije yo pero yo no estaba en la culo así la madre llegó como tiene su caneta igual yo le dije que lo dejara que se lo diera a la nena y que se fuera y no le dijiste porque podemos tener problemas pues si yo no quería ir también no quería ir también pues si como hay problemas que ahí estaba la nena pues si va y los dos con Cucho los dos están hablando ahí y que pues si no los dos ustedes están hablando pues de que? no vos estás hablando también pero de que? pues ese día me hubieras dicho vos de ese día y calladito y ahorita lo están diciendo pero como te voy a decir si ese día te iba a hacer problemas pero yo lo quiero también pero a vos te gusta mirarle la cara a la chentora pues si porque esa ratita me hubieras dicho de una vez el elmer no que hasta ahorita me viene el elmer y el Cucho comió tres veces y hablando de usted tres veces no dos veces a dos y vos Cucho deja de estar hablando también chenta pero yo no le dije la máquina pero no hables que la comida te hizo mal Cucho esto me empaché pues si tanto pollo sabe hablar vos tanto pollo tanto pollo dije atalantado yo te dejas de hablar que la comida no tiene yo no estaba hablando si lo hizo mal o me decían a la culpa que se arca vaya me empaché el pollo estaba crudo por dentro está crudo pero por dentro está bien frito pero voy a hacer el elmer porque invitó a la yo no lo invité no entendés vos pero ella dice que si puede pero si vino por algo vino también como va a llevar por mi tal vez porque vos vino no viste que un regalo abrazó a la nena y se le quedaba viendo a el pues si el elmer dice que el no lo invitó el lo invito lo bueno de su nena que no quiso que la abrazara ajá ah si no se le fue la nena no se mi nena ya sabe ya también que ella no ah y dijo este ya ves que la nena no quiere que sea su madrastra pues si eso si lo dijo ella no quiere que sea su otra mamá no se acuerda a uno mira si esta tu ella madrastra pues si porque ese día dijo el elmer ese día cuando estaba aquí alegando ese día dijo el elmer que que el no le había dicho nada a la maga y que si la maga dijo que ya había estado con el elmer no así dijo pues ajá y el elmer callado yo lo que estaba diciendo ese día la maga y el elmer es el que no quiere decir yo estoy dando la cara o con lío lo tengo mira mira para eso es bueno porque cuando el le están dando no le dicen meter su celito le dan o se van y le avisen que le van a dar en la cara aunque ese es tigrón pero le hace pues si es mala onda que invitaste a la maga pero yo no lo invité Titi no entendé vos Seguro nosotros lo invitamos, fíjate Tal vez a usted le dijera Si, la mamá tiene la curva, también le voy a decir que para que le anda dando comida al Jucho Déjale, porque yo no le dije Pues si, para que le anda dando comida y después el Jucho anda hablando ¿Sabes que fue cuando encontramos a la mamá que estaba comiendo? La mamá dijo, a mi me invitaron ¿Quién te invito? le dijo Jucho Ah, no es poder decir, pero me invitaron Yo me invité sola Tal vez Jucho le dijo Yo le dije, ¿Quién te invito? Yo me invité sola No, decime, el el me invito Como que yo le dije Andá, dale comida a Jucho Y el me imagino, porque yo no estaba pidiendo No sé si dijo que era la La que manda allí o era La patrona Yo voy a mandar allá, dijo Así, eso ve Va, yo busqué ese pedacito de video Ella dijo, yo soy la patrona, yo mando ¿Qué tiene que ver la mamá? Y el titi le dijo No, no tiene que ver No, no tiene que ver Si dijo en mi fiesta Pero en la comida Es que eso es La chen dice que no manda nada Si la maga se mete porque este cuerpo Ella se lo echó encima Ella dijo que era su fiesta también Su fiesta era de la nena Ya viene la fiesta de la nena Que cabeza le cabe decir que era de ella Que era de su marido Y se hizo por mi hija Desde que Yo estuve ahí Deja de hablar que la comiste De acuerdo Los dos están con la maga Y yo ¿Para qué invitar la maga para vos? Yo no lo invité también Deja de hablar también No se hace eso ¿Quién habla de respeto? Vos también Interesado ¿A qué le tengo interés yo? En... No, no sé Decime cuando lo tenga aquí de abrazar Pues si, el leme con el cucho como... Como primero... Estuvieron ellos dos primero y ahorita entre los dos con la maga Un día entra uno y otro día entra el otro No, si Porque no se dice nada Pero no se gasta eso No, pero el cucho también es así ¿Cómo se llama? Cuate 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 Como eso no se gasta cuate No se gasta Pues si Pero vos estás aprovechando Como es el cucho Pues si El cucho ya durmió con el M pues El huevo Sabes Pues si, ese día durmió allá con el doctor No, ellos dos durmieron juntos Pero por qué dice 80 ¿Por qué? Pues si Y no de allá fue a vivir el M con vos Allá en la mangalera Pues si, porque ella me echó y no me quería ver aquí Vaya, pero ya dormiste con el chucho Después de haber dormido tan... Pues claro, me dormí con él Pero con él Pero no hicimos nada más Con ella dice Vaya, los gritos de quien eran? Con ella De un cerdito que había ahí De chucho Que viene solo para abajo Aguadala No hombre, vos chucho Primero de la comida no se habla si te enfermaste Te enfermaste Pues si, lo que pasa que era tarde de comer No, pero igual La maga también Llámeme la atención Chenta Pues si, que no le eches la comida La maga Ahí estaban grabando cuando fue sacar su pedazo de pollo Y yo pensaba que era para allá ¿Viste? Hasta quemó el plato Ajá Por traerle... Porque lo sacó calientito Como a Jucho dice que a él le gusta calientito Y le echó el plato Le echó el plato por debajo Ay no Él nos dijo que los dos de esos tres no se sale No se saca nada ¿Pero quién le vas a sacar? Yo no tengo la culpa No, no puedes tener la culpa Yo creo que andas hablando que lo comiste y eso más No hombre No No Va a ser mejor que le llame también la atención No le hace mal a ti que solo huevo, huevo come Y ahora vos que comiste Y eso más Me gusta zampar huevo también A mí no No hombre A vos no, pero a vos Chenta entonces si va a hablar con la maga pues Sí, voy a hablar con ella Porque a mí no me gusta que Pero que estén estos tres, estos dos Que esté dando también Yo porque le dije que le di a vos Hoy en la tarde Lo vamos a hacer chentona Y vamos a traer a ellos dos ¿Verdad? 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 ¡Gracias!